Hola que tal amigos una vez más con un nuevo video Hoy te quiero enseñar a como poder conectarnos a una cámara de seguridad Cuando no nos permite hacerlo con los datos móviles Para lo cual vamos a comenzar con este video Bien en mi caso tengo esta aplicación que es PT Cam Pro Lo primero que vamos a hacer es que vamos a activar los datos móviles Una vez activados los datos móviles vamos a dirigirnos a la Play Store Estando dentro de la Play Store vamos a darle en el buscador Y vamos a escribir la palabra BPN Damos en buscar Y vamos a darle en la primera opción Que vemos de este lado que es este azul con una llavecita blanca Y ahora vamos a darle en instalar Como les mencionaba Estas soluciones para aquellos que tienen su cámara de seguridad Pero solamente se conecta cuando están conectados a la misma red Wi-Fi Y no pueden visualizar la imagen cuando están fuera de casa O fuera del lugar donde está la cámara Y quieren visualizarlo con datos móviles Pero no les funciona Bien ha terminado de descargar Esperamos que busquen los virus Bueno no hay Entonces una vez terminado la instalación Vamos a salir de aquí Y vamos a dirigirnos a la aplicación Que lo tengo en mi caso de este lado Vamos a abrirlo Aquí vamos a darle en aceptar y continuar De este lado vamos a darle en la X Bien tenemos esta imagen De este lado vamos Vamos vemos que aquí nos dice ubicación más rápida Es donde debemos presionar aquí Y de este lado tendremos muchos servidores gratuitos Vemos que tenemos de Francia De Singapur De Alemania Miami México Y aquí tendremos que elegir cualquiera de los que están de este lado En mi caso voy a elegir este de Canadá En mi caso elegiré este Una vez elegido lo que haremos es darle en aceptar Y vamos a esperar un momento Nos aparece esto Vamos a regresar Y vemos que de este lado nos aparece conectado Lo que nos quiere decir Y vemos en la parte superior Que está la bandera de Canadá Lo que nos quiere decir que ya se ha conectado Bien una vez estando conectado Lo que haremos ya simplemente es salir de la aplicación Y dirigirnos a la aplicación De nuestra cámara de seguridad Esperamos un momento Que termine de conectar Vemos que ya ha conectado Le damos en play Y podemos ver que ya tenemos imagen Ahora si ya podemos ver con los datos móviles De nuestra cámara de seguridad Pero como les mencionaba Si en caso de que no te funcione Con el servidor de Canadá Que hemos puesto Podemos cambiar Vamos a volver a abrir nuevamente la aplicación Abrimos nuevamente Una vez abierto Nos volvemos a dirigir nuevamente A este apartado Y vamos a elegir cualquier otro En caso de que no te funcione Con el que yo había seleccionado Bueno vamos a poner Alemania Ponemos de Alemania Esperamos un momento Que termine de conectar Y como podemos observar Ya se ha seleccionado el de Alemania Vamos a regresar Vemos que está en estado conectado Vamos a salir de aquí Y vamos a dirigirnos nuevamente A la aplicación Vamos a esperar un momento Vemos que se ha cargado Le damos en play Y nos debería coger La imagen de nuestra cámara Bien y esto ha sido todo por este video Espero que te haya servido Espero que te haya gustado Espero que me ayudes dando like Suscribiéndote Sin más que decir Que Dios te bendiga Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias